un bendecido día a todos nuestros queridos televidentes de su programa fieles en lo poco hoy viernes 17 de julio finalizando semana agradezcamos al señor por todo lo que nos ha concedido desde el don de la vida y hasta todo lo que hemos podido realizar y sigamos encontrándonos en su palabra abriéndole las puertas de nuestro corazón estando muy atentos para que interiorizando su palabra podamos descubrir la grandeza de su amor en nuestras vidas salmo tomado del libro del profeta isaías capítulo 38 señor detuviste mi alma ante la tumba vacía yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor te vanaba yo mi vida y me cortan la trama los que dios protege viven y entre ellos vivirá mi espíritu me has curado me has hecho revivir señor detuviste mi alma ante la tumba vacía queridos hermanos bueno hoy tenemos curiosamente no un salmo sino un fragmento del libro del profeta isaías en el capítulo 38 y este fragmento es una oración de una persona que ha pasado por la enfermedad definitivamente la palabra de dios nos sorprende todos los días ahora que estamos todos tratando de salir adelante en medio de esta pandemia y que tal vez podamos tener entre nosotros familiares enfermos este fragmento del libro de isaías nos está narrando por un lado la desesperación de aquel que está enfermo yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años es ese dolor cuando me siento enfermo me siento sin fuerzas sin ganas de salir adelante y menos con entusiasmo de tomar medicamentos pero este fragmento del libro de isaías sigue diciendo que el enfermo dice ya no veré más al señor en la tierra de los vivos me iré de la tierra de los hombres levantan mi vida como una tienda de pastores como si fuera algo que realmente no vale nada pero al final el salmo nos llena de mucha esperanza que hoy hemos tomado de este libro de isaías los que dios protege viven dice al final de este este estrofa de este fragmento del libro de isaías el que dios protege vive bueno alguno me dirá pero hermano hay gente que muere por supuesto aquí en este mundo todavía somos seres mortales es decir que vamos a morir si hasta jesús siendo el hijo de dios murió pero luego resucitó también nosotros creemos que un día resucitaremos y por eso el salmo lo dice claramente bueno este libro de isaías lo dice claramente a quien dios protege vivirá si vive en este mundo por supuesto aquel que se ha recuperado de una gran enfermedad lo sabe el que ha superado un cáncer el que ha tenido tal vez una temporada en cuidados intensivos y dios lo ha levantado sabe oye me levanté de aquí para ser mejor y si tal vez no superé mi enfermedad seguramente esa enfermedad me ayudó a abrir las puertas del cielo así que efectivamente ante la enfermedad a quien dios protege siempre vivirá